Quizás este no es el mejor trabajo del mundo, pero paga la renta, y no es muy distinto al trabajo de un doctor, ya que te pueden solicitar a cualquier hora, no es un trabajo común, por eso uno se encuentra trabajos raros como el que se me presentó aquella noche. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? La que le va a dar de comer, este mes. Señor. ¿Sin nombre? Me han dicho que usted es el mejor en lo que hace. Corrección, no soy el mejor, soy el único que lo hace en toda la ciudad. Bueno. Esa es la mujer que quiero que fotografíe. Y así quiero la foto. Vaya, eso es algo peculiar. Normalmente la gente pide a sus familiares posando al lado de sus muertos. No puede ser. ¿Cómo es el cuerpo? No se preocupe, lo he sometido a procesos químicos. Espérame. Señor me... ¡Alto señora! No he debido cruzar esa línea. ¿Por qué? Nunca permito que mis clientes pasen, después vienen los espíritus a molestarme en la noche. No, espera que yo crea... Señora, por favor, acepto el trabajo, pero salga de mi cuarto, acepte mis órdenes. Lo puedo hacer, pero ¿a dónde conseguimos ese caballo y el monstruo? No es un monstruo, es un igu. Y no son necesarios usarlos en la foto. Mire, yo lo que quiero es que usted arregle el cuarto y el cadáver como está la fotografía. Está bien, yo puedo conseguir las telas y usted encárguese de los muebles y del vestido de la difunta. Muy bien. Lo que sí es que el trabajo es un poco caro. Perfecto, mire. En la fotografía, detrás de la fotografía voy a encontrar mi dirección y mi número de teléfono. Y aquí hay un adelanto. Está bien. Cuando tenga la tela, la llamo. Está bien. Perfecto. Lo bueno de mi trabajo es que varios nos lucramos de él. Todo es una red. Conseguiste la tela. En esa caja. Ya sabes, si la foto queda bien, me la traes. A mi cliente el danés le encantan las fotos post-mortem. Las fotos van a ser buenas, son especiales para pagar mucho dinero. Vamos. Empecemos. Algunos me condenan por este trabajo. Dicen que es inmoral, vulgar. Y me preguntan que cómo duermo en la noche y yo les contesto. Fácil, cierro los ojos y ya. En una ciudad donde el empleo es escaso, algunos hacemos trabajos que la gente llama raros. He visto de todo en esta ciudad. Exorcistas, ocultistas, brujas, adivinadoras. Lo que nosotros hacemos no son rarezas. Es supervivencia. Ya terminé. Pase. Pero se no cree en esas cosas, ¿verdad? Que su alma quedará varada en la tierra si se le toman las fotografías. Estupideces. Soy científica. Creo en la ciencia. En lo que se puede ver. ¿Y por qué Tamar se está molestando de tomar esa foto tan rara? Porque mi esposa creía en ello. Era actriz. Y usted sabe cómo son los actores y las actrices de metafísicos y esotéricos. Mire, llenó la casa de sus imágenes religiosas y espirituales. Y bueno, yo se lo permití para consentirla un poco. ¿Era actriz? Sí. Por eso no quiso una fotografía post-morte convencional. Sino la pesadilla de Fuseli. Arte, diría ella. Excentricidad, diría yo. Tome la foto. Tome la foto. Tome la foto. Gracias por ver el video. ¿Qué hará las fotos? Le doy el resto del dinero cuando me las envíe. Espero se apelle en la ética y no se quede con ninguna. No se preocupe que yo soy un fotógrafo profesional. Hasta luego. ¿Sabe? Ella quería la fotografía para que su alma quedara varada en la tierra y poder venir a buscarme. No quería que me quedara sola. Y lo hará señora. Solo que primero entra a mi apartamento. Recuerda que usted cruzó la línea. Hago esto solo para cumplir su última voluntad. No lo olvide. Adiós. Qué buenas fotos. Yo te dije. Yo soy buen fotógrafo. Ahora... ¿Y para qué las quiere tu cliente? Está organizando una exposición de fotografía post-mortem. Allá en Europa. Ya sabes como le gustan a los europeos lo raro. Bueno, esas reales sabíamos nosotros. Sí. Deénstrategias. Y la noche. Yo le encantó. La noche. Y la noche. Tu te paso la piel. Te paso la piel. Tieno con nosotros. Además, te paso la piel. Te paso la piel. Y la noche. Te paso. ¿Qué pasa? Me preguntan cómo duermo en la noche y yo les contesto, fácil, cierro los ojos y ya. Pero hay algo de mentira en la respuesta. No siempre es tan fácil dormir. ¿La esposa te está esperando? ¿Anda con ella? No siempre es tan fácil dormir. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.